Fue un partido de nuestra parte bajo nivel, tuvimos un muy buen competidor, muy bien entrenado, donde se nota el esfuerzo de los chicos, muy buena, muy buena, es una buena oportunidad para los muchachos. Mi opinión es que sí, se logró lo que queríamos el club, el secreto es jugar en equipo, ser más táctico al tocar el balón y ser efectivo al platear el balón, mejorar más un poquito atrás.